Ilustrísimo señor alcalde, rector magnífico, autoridades, consocios, amigos de Unamuno y salmantinos aquí reunidos. El consistorio de Salamanca nos congrega un año más frente a la casona deshabitada donde vivió Unamuno y murió en la fría sobremesa el 31 de diciembre de 1936 bajo el torreón obsulino y junto al broncino farallón nervuro de Pablo Serrano. Para homenajear a nuestro vecino más ilustre, concejal, alcalde honorario, diputado nacional, maestro, rector vitalicio, protagonista de la sociedad salmantina durante 45 años y más alto intelectual que ha tenido la Universidad Salmantina en sus 800 años de historia. Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento ha concedido a la Asociación Amigos de Unamuno el privilegio de participar en este homenaje a don Miguel, quedando reconocidos por ello con la misma gratitud que el espíritu de Unamuno se complació con la restitución del acta de concejal y el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad, otorgado en su momento por un consistorio presidido por quien hasta hace pocos días fuera nuestro alcalde Alfonso Fernández del Muneco. La Universidad que Unamuno dirigió durante 19 años ha celebrado en el año que termina sus ocho siglos de historia, recordándolo como un gran maestro del estudio, junto a los frailís de León, Lofense, Vitoria, Nebrija, Galindo, Soto, Medrano, Aspirincueta, Salinas, Villarroel, Cano, Torrero y tantos otros sabios que la Universidad han sido, desde que el rey Alfonso IX de León fundara el estudio general en 1218. Permitamos hoy que sea un amuno que encierre la histórica efeméride celebrada por todos los almacentinos, invitados por la Universidad que nos ilustra y el consistorio que nos rige. Con ese sentido homenaje, escenificado por Ángel Rufino de Aro, el Marichelo, Manuel Andrés Sánchez, Félix Nieto y el rapso de las efemerías antesterrones. Cerramos para dar paso a la ofrenda floral, con el estreno absoluto de la musicalización de un fragmento del poema de un amuno, Mi Salamanca, compuesto por Manuel Rico González, que será interpretado por la soprano Amparo Mateos, acompañada por la Banda Municipal de Música de Salamanca, bajo la batuta de Mario Belcher. La dirección es de Luis Gutiérrez Barrio, con guión de Francisco Blanco Prieto. Música de Salamanca, invadido a types romp reading Bandaítrica Ins�� Bandaítrica Bandaítrica no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enriquecimiento mutuo y paz intramuro. Como deseó el rector que habitó esta casa hasta la tarde en que fue llamado a descansar en el pecho del Padre Eterno. Junto a los maestros que han dado lustre, honra y pre a nuestra mayor escuela de ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 En el paradigma universitario dio cubico intelectual a obreros, a campesinos y a todo tipo de obligaciones culturales. Con libros a la espalda recorrió las tierras de España peregrinando sobre los renglones. Con la pluma dejó su testimonio vital y personal entrega a la cultura y con sus pies de andariego soñador corrió y recorrió conservantes nuestras calles hasta enhechizarse buscando de la patible vivienda salvaguardia. El consejo clausura con honor eventos del octavo centenario pidiéndonos en este aniversario escuchar las palabras del rector. El sobornable verbo agitador de conciencia y ejemplo necesario en consejo claustro y santuario como edil, maestro y orador. Oyendo sus palabras advertimos que sin respeto no habrá civilidad, que política es servir a los vecinos, que no es despacho la universidad, que criticar mejor a los vecinos y que no habrá sosiego sin verdad. No. 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 Vamos al centenario año, logotipos, escenarios, gastrolazo, recordando las escenas de retratos de una fundación de cordillo y canso de volar a esta ciudad, al soplo de pinceles y rubias sobre el viento, maderas, piedras y ardillas. ¿Ves? Es su teatrino muneano, la rodilla, cantó en el trono. Fue don Miguel, biografiario antiguo, amada de anhelada. Transformose en arpegio con la simbólica televisiva. Depositó sus primeras cartas en la universitaria Casa de San Cristo de Solín. Cantó la ciudad a coro con el nobel, tira, con sabina, liberada, casal y merced. Ha caminado en un amuno con nativos y coráneos por la ruta salmantina que lleva su nombre. Se añadió su espíritu al cortejo académico de la magna carta universitaria, con rectores de todo el mundo. Y se eternizará junto al rey Alfonso IX en el patrón, en el pabellón de petrineros del Ágora Salmantina. Su habilidad muy irregular, pero asombrosamente armónico, como fue definida por el maestro. Venció un amuno con sus sabidurías y convenció su compromiso. Venció la civilidad ejercida por él y nos convenció su jefe. Venció y convenció en el paralelco. Vencieron sus argumentos contra la civil barbarie. Y convenció su dolor ante esta España que agonizaba sus pies. En esa casa. Hace hoy 82 años. Haciéndonos saber que para vencer, es preciso convencer cuando se aspira a victoria de un hombre. Hablar. Hasta la próxima. ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a todos por su presencia. El acto ha finalizado.